Bienvenidos a Q-Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. La Feria Reciclo se realizó en las instalaciones del Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto Evicenzo de Berazategui. Lo recaudado será destinado a financiar el objetivo que cada escuela u organismo erigió previamente a la hora de la inscripción. La Feria de Reciclar yo creo que puntualmente tiene como objetivo despertar la conciencia en nuestros alumnos, en nuestros jóvenes de Berazategui, que de allí las escuelas tenemos un rol fundamental. Entonces creo que lo que intenta el municipio es fomentar la conciencia en los jóvenes con respecto al uso de materiales reciclados, al cuidado del medio ambiente y desde la escuela encaminar en ese proyecto y en esa idea. Bueno, me parece que está buenísimo para darle un poco de lugar a todos los chicos que están tratando de, ya sea llegar al viaje de egresados o al objetivo que se pongan para dar una mano. Yo vine a portar con mis dibujos, la verdad que es algo que me encanta hacer y si puedo sumar con eso, todos los chicos estaban como interesados en el dibujo, así que bueno, vinimos para eso. Sí, mirá, creo que es importante fomentar y promover todo esto, está muy bien organizado y se ve a la gente muy comprometida. Y a mí me parece perfecto y no hay ningún tipo de propaganda política, o sea, es todo adorón para los chicos, para que pueda llegar cultura y que haya una fomentación de trabajo y de venta que me parece excelente. Así que la verdad que todo viene espectacular y estoy re contento de poder participar en este tipo de eventos. Generalmente trabajo con una palabra de base y le voy haciendo los dibujos adentro o afuera. Y bueno, elegimos la palabra reciclo para que ya les quede también a los chicos de la feria. Yo estoy a cargo de la rama adolescente, de 14 a 17 años. Nosotros tenemos la empresa de vasos y realmente ellos estaban muy comprometidos, muy entusiasmados con la idea. Así que de hecho todavía están acá con nosotros, acompañándonos. Con respecto a la recaudación de lo que se vende en el día de hoy, cada escuela lo destina a distintos proyectos. En el caso de nuestro colegio, este año hay toda una iniciativa en cuanto a la reforma de los paños. Así que bueno, el recaudado en esta muestra es para eso, se destina esto. Hay otros colegios que tienen otros fines, fiestas de egresados, refaccionar otras instalaciones del colegio. Pero todo es con un fin, lo económico se invierte en remodelar o en ayudar a la escuela. Se realizó en el Museo de Artes Visuales Víctor Roberano de Quilmes la presentación del libro El cerebro adolescente va al aula. Neuroeducación, adolescencia y escuela secundaria. El texto de Liliana Huaypan y Alejo Merker brinda aportes desde las neurociencias y la psicología positiva al trabajo pedagógico diario en la educación media. Lo que estamos presentando es un libro que se llama El cerebro adolescente también va al aula y bueno, tiene que ver con eso, con nuestro trabajo cotidiano en escuela secundaria. Trata tres temáticas que abarcan adolescencia, psicología positiva y neuroeducación. Bueno, la idea es poder empezar a hacer dialogar a estas temáticas para producir herramientas áulicas que apunten a la mejora de la calidad educativa. Los chicos lo trabajan naturalmente desde el jardín de infantes, como te decía con el programa Cerebrones, así que para ellos es como algo natural y cuando ya llegan al secundario lo tienen muy incorporado. Y para los padres es como una propuesta muy nueva, es muy innovador y se acercan muchos al colegio precisamente por este proyecto, es lo que nos identifica como institución y nos hace diferentes de otras propuestas. En sí el libro le habla a los docentes, porque no a los padres de adolescentes que dialogan también en tanto comunidad con la escuela y la idea es poder pensar un cerebro particular, un momento particular de la trayectoria escolar y indagar las propias prácticas que llevamos a cabo día a día en las escuelas para hacerlas más efectivas. Nosotros lo que pensamos es que es verdaderamente una etapa de grandes oportunidades. Hay muchos cambios y hay muchas posibilidades de crecer, no solamente desde el punto de vista del físico, no es cierto, sino de la mente. Y bueno, como estamos estudiando neurociencia y psicología positiva desde hace unos cuantos años, pensamos que era un enfoque que no estaba dado dentro de la escuela secundaria. Consideramos que la neurociencia tiene mucho para decir, todavía la relación entre adolescencia, neurociencia y escuelas tempañales, hay mucho para investigar y queremos, si se quiere convocar a los docentes, a que asuman su lugar en tanto investigadores de su propia práctica. Con motivo del Día del Golf y en coincidencia del 50º aniversario de su victoria en el British Open, se inauguró una muestra con fotos de aquel certamen en el Museo del Golf Roberto de Vicenzo de Berazategui. Este fue el primer homenaje en su memoria. El próximo será la colocación de su nombre a la calle 363 entre las avenidas Agote y Eva Perón, a la vera del ferrocarril en su ranelaje natal. Particularmente, bueno, el de hoy festejamos el Día General del Golf, en comemoración del 50º aniversario del triunfo de Roberto en el British Open. Y este es el puntapié en serie de actividades que va a ser el museo en particular para poder celebrarlo junto con la comunidad. La expo en sí es un recorte muy particular que cuenta parte de la historia de lo que es el torneo en sí, como los mayores más importantes que existen, pero obviamente siendo incampiéndolo que fue la trayectoria, la circulación de Roberto mediante ese torneo en particular. Es importante porque en realidad es el primer homenaje que le hacen a la memoria de mi padre. Todos los homenajes anteriores, que fueron muchos, se los hicieron en vida. Viajo con él a Estados Unidos como su caddie en un torneo muy importante en Estados Unidos y Roberto había llegado por su propia cuenta, yo llego por mi propia cuenta, llego al club y voy a la puerta de entrada principal y ahí el portero, un hombre grandote, ahí me dice, ¿a dónde va? Y yo le digo, bueno, yo vengo porque soy caddie. Y me dice, no, pero los caddie por acá no entran. Me dice, tienen que entrar por aquel portón blanco. Y el portón blanco estaba realmente lejos y me debe haber visto mi cara de preocupado. Me dice, pero vos de caddie ¿de quién sos? Yo soy el caddie de Roberto de Vicenzo. Cuando yo le dije Roberto de Vicenzo, la mirada que me puso cambió todo. O sea, de cara de enojado, de repente una cara feliz, como digamos, hasta contento. Se sentía orgulloso decir que estaba con el caddie de Roberto. Y me hizo pasar por solamente donde pasaban los profesionales, los jugadores. Y me llevó hasta el green de práctica, hasta el patting green donde estaba Roberto. Me dio una palmada en la espalda y me dijo, muchísima suerte. Eso, de alguna manera, me llamó la atención. El cariño, el amor y el respeto que le tenían a Roberto fuera de la Argentina, en otro país. Y estaba hablando de un portero de un club. Creo que eso marca de alguna manera la dimensión que tenía Roberto. La exposición en sí, en su correlato, va tomando citas textuales del propio Roberto. De otros golfistas conocidos, que fueron contemporáneos a él. Otra gente que justamente también participó al torneo como competidor junto con Roberto. Que todas justamente ponen de manifiesto, no solamente su grandeza, su destreza en cuanto a los golfísticos, sino como persona. Con palabras de mi papá decía, lo más importante no son los torneos, sino son toda esta cantidad de amigos que gané, y el afecto y el cariño que me dispensan. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visítanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar Hasta el próximo programa.